Noticia de Estados Unidos de América. Un tribunal federal acaba de propinar una gran derrota al Ministerio de la Verdad de Biden. No se puede confiar en las burocracias gubernamentales y la administración Biden. En una decisión histórica alegra a todos los que hablamos con la verdad y a todos los estadounidenses que quieren expresar su apoyo e incorformismo con la actual administración. Mis Patriotas, un tribunal federal de Luisiana confirmó recientemente su derecho a hablar según la primera enmienda sin ser censurado por el gobierno. El juez Terry Dari dijo que el caso, Masore V. Biden, posiblemente involucra una fuerte presión contra la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos. El juez Dari Amigos emitió una orden judicial preliminar que prohibía a numerosas agencias federales, incluidos el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, así como a muchas personas dentro del poder ejecutivo, como la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, querín Jean-Pierre, comunicarse o reunirse con, es empresas de redes sociales con el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera la eliminación, supresión o reducción de contenido que. Contenga libertad de expresión protegida publicado en plataformas de redes sociales. La orden judicial prohíbe que los federales trabajen con grupos externos, como el Observatorio de Internet de Stanford, que inducen a las empresas de redes sociales a suprimir y eliminar la libertad de expresión protegida. E incluso impide que el gobierno notifique a las empresas de redes sociales que estén alertas por publicaciones que contengan libertad de expresión protegida. Pues resulta, amigos, que la administración Biden desde sus inicios, estaba reprimiendo las voces disidentes y controlando la narrativa sobre numerosos temas, incluidas las elecciones, y es ahí donde surge nuestra preocupación de seguir informando de una manera para que no fuéramos censurados y nace el titán. Porque estaba casi prohibido nombrar el nombre de Donald Trump. Y gracias primero a Dios y luego a su apoyo en los comentarios es que no nos han callado. Dios los bendiga a todos. Sigamos. Este fallo de la corte mis patriotas, subraya la importancia de salvaguardar nuestros derechos de la primera enmienda a la libertad de expresión y la libertad de expresión en un momento en que los avances tecnológicos hacen que sea cada vez más fácil para el gobierno suprimir el discurso con el que no está de acuerdo en numerosos temas, desacuerdos que el gobierno trató de justificar etiquetándolos como desinformación. Eso es exactamente en lo que el gobierno comunista chino se ha vuelto experto. Ahora bien amigos, si bien la primera enmienda normalmente solo se aplica al gobierno y no a entidades privadas como YouTube, Twitter y Facebook, estas plataformas de redes sociales se convirtieron a la fuerza por no decir obligados en agentes del gobierno. A través de ellos, el gobierno usó su poder coercitivo o ejerció un estímulo tan significativo que la elección de los particulares censurar debe considerarse como la del gobierno. Por otro lado, el hecho de que la administración Biden haya apelado esta decisión, es penoso y debería enfurecer al público estadounidense. La orden judicial contra el gobierno solo se aplica al discurso protegido por la primera enmienda. Sin embargo, la administración de Biden dice que esta orden judicial debe anularse para que pueda promover acciones responsables para proteger la salud y la seguridad públicas, es decir, continuar censurando las publicaciones y opiniones públicas. Patriotas, no se puede confiar en las burocracias gubernamentales y en la administración de Biden, y los tribunales deben mantener este mandato judicial. Y tú dime qué opinas. Regalame tu comentario y que viva Donald Trump presidente de los Estados Unidos de América 2024. Dios los bendiga a todos y hasta una próxima emisión amigos.